La pierna no hace caminar, ahora todo le domina la pierna izquierda, todo le domina la pierna izquierda, sube lajo, firme y llena, vamos, sube lajo, sube lajo, baja, eso, todo le hace la izquierda, sube lajo, sube lajo, baja, chicos, eso se me mata, está muy fácil, para la primera pierna, está bien, para la segunda, la segunda, sube lajimas, yo se me mata, Ibarra, un pelo, sube, 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 y suelta los ojos y lo limpias suelte, bájate y suelta los ojos golpia subes, baja subes, suelta los ojos izquierda y derecha golpia, subes baja izquierda y derecha golpia subes, bájate izquierda y derecha eso, eso eso, 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 está bien izquierda y derecha golpia suelta golpia pero me quiero apurar ¿por qué? mira, meta por los 3, 2, 3 1, 2, 3 salto y salto golpia golpia salto y salto golpia suelta y salto golpia suelta y baja eso baja contra los 3, 2, 3 eso suelta y baja eso salto y salto y salto eso adentro fíjalo ahí nomás golpia mira, mira, mira entra fíjalo listo pero es el mismo eso y suelta y suelta y suelta está lindo golpia salto abre adentro ahora golpia subo baja adentro encima listo golpia subo baja adentro encima listo golpia subo baja adentro encima listo lo tienes entero entero listo listo golpia sentido listo abajo uno dos golpia sentido subo subo eso patisita izquierda 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 también izquierda derecha eso izquierda derecha izquierda pisa izquierda y pisa izquierda hacia izquierda pie pisa ahora silenzate ahora corta izquierda pisa 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 silenzate con pisa dos 3, 2, 1, siéntate, con tu izquierda, 3, ríjate, 2, 1, con tu derecha, ahora, 3, 2, 1, otra vez, 3, 2, 1, 3, 2, 1, eso, arriba, avanza tu izquierda, a tu derecha, a tu izquierda, en tu derecha, en tu tonto con la cita, vamos a la derecha, vamos a la izquierda, en mi izquierda, en mi izquierda, en mi izquierda, ahora, regreso a la derecha, doble, eso, estup, 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 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, Ahora, subo, 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 subo 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, Pronto. Derecho. Arriba. La izquierda. Arriba. Cienzo. La derecha. Arriba. La izquierda. Arriba. La derecha. La derecha. Arriba La izquierda ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Esos Chicas, el trato Vamos a ir, vamos a ir arriba La izquierda Ahora con la derecha, la derecha, la derecha Arriba La izquierda Arriba Arriba 1, 2, 3, 4, 5 Muy bien Repitan 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Fuerza 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 Sube y baja, sube y baja Esquierda, pídale Eso Eso Sube y baja Derecha Eta Con más energía Más energía Más energía Sube Que no se note Que es mierda Que no se note Aquí lo cambiamos ¿Ok? Sube A derecha A traslada Suavecito 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 Opa Mira Te hago el remolino Remolino Digo Regresa Digo Ahí nomás Salimos Muy fácil Voy a cruzar Mismo paso Entrando y saliendo Sí Eso Piedita Piedad Piedad Entramos Chicos Salimos Entramos Con más Cita Cambia Mira a la derecha Entra 5 4 2 2 10 4 3 Sube Encima Entra Bravo Eso Eso Ahora Miramos A la izquierda Derecha Izquierda Derecha Siéntate En tu derecha Pisa Hacia adelante Hacia adelante Eso Hacia adelante Estos pasitos Se van a medio Alí Acuérdate Me sube Y bajo El pulso Me sube Y bajo El pulso Chicos Levanten Su cabeza Para ti Proje Y en el movimiento Hay que hacer esto Esto no sirve Esto lo que haces Para bajar Las nubes ¿Listos? Atención Y revuelve El pulso Queda arriba Quieto Quieto Rotación Atrás Rotación Atrás Eso Vamos Vamos Eso Muy bien Provócalo Rotación Al tronco Eso Al tronco Que no rato Tu cadera Solo el tronco Solo el tronco Por eso te pedí Que en la violencia Las piernas ¿Listos? Eso Ahora suéltalo Tomasita Los dos bajan Los dos si bajan Eso Otra vez Levanten Poder al atravieso ¿Ok? Eso Y si quita Atraviesa Y no Regresa Vamos Vamos Entra Vamos Mirando A la derecha A la derecha 5 4 10 2 Siéntate Con tu izquierda Entra Izquierda Eso Entra Chicos Ahora vuelta Tomasita Vuelta 5 4 Chicos Milla luna Martita Milla luna Eso Bajo los dos pies ¿Te acuerdas? Bajo los dos pies Eso Mira, mira Parece que me tropezó Tropezó El tropezó Te llama Grande Tropezó Grande Tropezó Grande Tropezó Grande Grande Eso 2 Vamos Vamos Entra Tomasita Entra Vamos Entra Entra Una vez más Una vez más Vamos Mirando A la derecha A la derecha Izquierda Chicos Y izquierda Arriba Entra Eso Miramos A la izquierda Derecha Eso Siéntate En tu derecha Y bájate Bájate Al piso Camina Suavecito Suavecito Por favor Muy bien Muy bien Suavecito Suavecito Muy bien Ahora Corre Corre Eso Descansé Y entres en el esfuerzo Corre chicos Corre Mando cil Mando cil Necesito que entrenes Necesito que entrenes Pasito Pasito Del ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Trabajo de coordinación! ¡Profe! ¡Colpe a tu derecho! ¡Colpe a tu izquierda! ¡Colpe a tu izquierda! ¡Arriba, arriba la derecha! ¡Fuerza, fuerza, fuerza con la velocidad! ¡Inpresidente! ¡Adelante! ¡Equierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Ahora dos arriba y dos abajo! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ahora escápate! ¡Escápate! ¡Lo más rápido que tú! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más! 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 ¡Eso! ¡Siéntate y bombía! mira, bombea, bombea, bajo, eso, bombea, 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 bajo, 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 cálmate, cálmate, muy bien, no necesito, no necesito, eso, se transmite, muy bien, vamos Marujita, vamos, ahora sí, suavecito, levanta la cadera, levanta la cadera, conejita, 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 oreja, su rabito, vamos, y atrás, con la izquierda, derecha, con fuerza, arriba, mira el uso, fuerza, 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 adelante, izquierda, izquierda, derecha, vamos, recibe, eso es, ahora masácralo, masácralo, fuerza, fuerza, listos, el bombeo, el bombeo, rápido, rápido, eso es, eso, más, más, más rápido, más rápido, más rápido, pisoteo, más rápido, pisoteo, más rápido, vamos Marujita, vamos, 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 el bombeo, separe junto, separe junto, hasta abajo, ¿sí, eh?, separe junto, separe junto, hasta abajo, separe junto, abajo, repíteme, eso, abojo, marcha, Descansa, descansa Descansa Eso Cinco, mira Vamos a bailar Báilalo Eso Eso El anfitrión del baile Eso Muy bien, muy bien Cabecito Eso Recuerden que necesitan un trabajo de coordinación Necesito tiempo Concentración al máximo Íltima piscada, se para Tronco Tronco Mira, no se mueve abajo Solo arriba Solo tu tronco Solo tu tronco Solo tu tronco Al medio, al medio Y bailalo Báilalo Eso Si quieres tú bailarlo Ahorita te lo enseño Atención al máximo Chicos Posición de silencio Derecho abre Izquierda también Empuja Y levántate Nuevamente se para Se para Empuja Y me levanto ¿Qué significa empujar? Fuerza Fuerza Eso Empuja Empuja Atención Atención Aceleralo Fuerza No pierdes Fuerza ¡Para! Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Chicos 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 Váil mundo Listo Ahora sí Voy a hacer un trabajo De desgaste Fájate ¿Ok? Al más Fortinista Rubiano Pausa Pausa Por la izquierda Al piso Al piso Al piso Trunco 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 Eso Cuatro veces más Más fuerte Más fuerte Más fuerte Eso No hay señales Bailamos Bailamos Eso Y acuerda Mi trabajo De coordinación Esto es el peso Con la izquierda ¿Ok? Fuerza Izquierda Derecha Empújalo Y te levantas Izquierda Derecha Listo Listo Eso Recuerda Izquierda Primero Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Con fuerza Con fuerza Profe No hago estos movimientos Tengo que tensar mi cuerpo Pinsame Rápido Rápido Pinsa 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 Seguramente Lo que yo he visto Opa No salió No salió La segunda ni un salió Vamos Vamos Nos acuerda Tomasito El rodillo Por la derecha Pinsa 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 Iso Iso Pinsa 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 Tranquilita Tranquilita ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hombritos! ¡Ya saben! ¡Siempre hay que dejar alerta! ¡Listo! ¡Patea, salvo! ¡Patea! ¡Patea! ¡Braño! ¡Eso es lúgate! ¡Pero ya no hay energía! ¡Mentaliza! ¡Mentaliza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Poco! ¡Poco! ¡Levanto! ¡Vevanto! ¡Poco! ¡Poco! ¡Levanto! ¡Levanto! ¡Poco! ¡Poco! ¡Levanto! ¡Levanto! ¡Poco! ¡Poco! ¡Levanto! ¡Adelante atrás! ¡Levanta! ¡Adelante atrás! ¡Levanta! ¡Marcha! ¡Miramos a la izquierda a todos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Vamos, Janet! ¡Necesito que te luzcas! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Eso! ¡Marcha! ¡Suscríbete al canal! 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 de que te dé la trampa, convéncelo, 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 eso, otra vez, ahora sigo convénsos, ahora sí, ahí va, ahí va, y vamos, lo digo con fuerza, y escápate de ahí, eso, escápate, eso, escápense, vamos, vamos, más, 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 atención, muerto, 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 arriba, tu cadera, muerto, calón, tu cadera, cállate, tu calón, tus caderas, arriba, vamos, vamos, vamos a hacer 12 segundos, con burbu, ahí va, elige, 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 eso, elige, 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 vamos, rétate, no elija siempre en fácil, no elija siempre en fácil, rétate, los delitos, muy pequeño, se queda un dist nick, justo, justo, leve, suave, 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 mueve la cadera, suave, suave, mueve la sintética, mueve, muelo, y sube, ¡Muere! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Atención, mario! ¡Amario, ingresa! ¡Y báilame! ¡Suéltalo! ¡Pen un brazo! ¡Penso! ¡Eso! ¡Otra vez báilame! ¡Eso! ¡Penso! ¡Eso! ¡Cladurita! ¡Báilame! ¡Eso! ¡Sube! ¡Eso! ¡Báilame! ¡Sube, sube, sube! ¡Eso! ¡Atención, descansa! ¡A la derecha, a la derecha, sube, sube! ¡A la izquierda, sube, sube! ¡El baile, pero cabrón, lo saca! ¡Saca! ¡Pienso! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Convénselo, convénselo, convénselo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Traja, ingresa! ¡Traja, ingresa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eso! ¡Aleja, te regreso! ¡Aleja, te regreso! ¡Dos más, dos más! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos, niños! ¡Faltan dos! ¡Eso! ¡Vamos, rodados! ¡Vamos, rodados! ¡Ábreme la cola! ¡Ábreme la cola! ¡Ábreme la cola! ¡Ábreme la cola y pongo! ¡No se abaste! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Vamos, Marilín! ¡Más! ¡Olefísica! ¡Listo, listo, listo! ¡Calmete, calma! ¡Calmete! ¡Suéltame! ¡Eso! ¡Cabinos! ¡Pénsale! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Muy fácil! ¡Los cuatro! ¡Suéltame! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los cuatro! ¡Eso! ¡Cabinos! ¡Los cuatro! cuatro, dos, ocho �éré te y cinco esquerdos cuatro, cuatro dos, ronetá ronetá calcándole cuatro tres, dos ten aire, Slowly 後quina, segundo y attain 갔ate izquierda izquierda el otro y bajo eso, derecha Por eso, Domi Estirme abajo Escurria Escurria, Domi Estirme abajo Eso, Domi Con escurria Eso, la música se va a poner más intensa Ahora, salta Domi, chiquitito, chiquitito Domi Eso Salta Domi, chiquitito, chiquitito Eso Domi, chiquitito, pisa, pisa Salta, chiquitito Eso Domi, chiquitito, chiquitito por ahí Izquierda Eso Domi, chiquitito, domi, chiquitito Y va Tras ahí Domi, izquierda Domi Eso Domi, derecha, vamos a ver Eso Domi, izquierda Domi, derecha Eso Eso Y tú Domi, chiquitito Adiós Izquierda Vamos Domi, derecha Domi, derecha Domi, chiquitito Viva más Lindo ¡Tipulso, el izquierdo! ¡Izquierda! ¡Túbal las manos! ¡Túbal las manos! ¡Así de palmas! ¡Aquí, sí! ¡Cruya tu izquierda, tu izquierda! ¡No me dejes! ¡Tienes ahí! ¡Pesa! ¡No quiero llorar! ¡Esa! ¡Pasito, el izquierdo! ¡Cruya tu izquierda! ¡Cruya tu izquierda! ¡Túbal las manos! ¡Al medio, al medio! ¡Pischa, pischa! ¡Unito más! ¡Espierda, derecho! ¡Eso! ¡Al medio, todo! ¡Espierda, derecho! ¡Unito más! ¡Cruya tu izquierda! ¡En la izquierda! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Unito más! Se pica la pulga Como cuando no hay nadie para que te rasgue Se pierda Y usted acomoda Así todo Rápala Ya estamos terminando Muy bien Amor y mío, calmigo, amigo Me ayude Desliza Atención, nariz Atrás, izquierda Llega Ahora derecha, arriba Llega 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 Esa Ahora es Púzalo A la derecha A la derecha Se nota que no me querés Se nota que no me querés Se nota que no me querés Empuja Y yo me lo hice Eso Repita la derecha A la izquierda Al medio Empuja Están A la derecha A la derecha A la derecha Vamos Que suena Que suena Al medio Al medio Espíritu ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Cuatro, tres! ¡Eso! ¡Sacúbilo! 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 ¡Va a hacer tu piezo! ¡Eso! ¡La figura! ¡Todo, seis! ¡Avenza! ¡Paramos! ¡Figura, figura! ¡Figura, figura! ¡Y regresa! ¡Eso! ¡Más! ¡Más! ¡Saltos! 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 ¡Qué calor! ¡Listo! ¡Terminamos! ¡Muy bien! ¡Amores! ¿Cambiamos? Recuerden siempre, la clave del éxito cuando no entiendo las coreografías es que no escuches. ¡Levántate! ¡Eso! ¡Inhala y exhala profundo! ¡Profe! ¡Presigue de repente algunas cositas sin entender! ¡No te preocupes! ¡A todos nos ha pasado! ¿Sí o no? ¡Chicas! ¡Ustedes! ¡Las que son! ¡Ya! ¡Chicas que vienen de hace mucho tiempo! ¡Pasaba que no entendían! ¡Sí o no! ¡Y ahora! ¡Entienden a la perfección! ¡Sí! ¡Es un proceso! ¡Un proceso adaptativo! ¿Ok? ¡Eso es! ¡Con pijamas y con trenzas! ¡Que va a hacer que mejores! ¡A nivel coordinación! ¡A nivel elasticidad! ¡A nivel fuerza! ¡A nivel resistencia! ¡Sí! ¡Junta! ¡Y como sólo una sola...